Estás matando Estás matando mi amor, poquito a poco Me pregunto hasta cuándo, hoy estarte soportando tu mal gemio y desamor Estás matando mi amor, y tú como si nada Tan segura y tan confiada, que con solo una palabra, caeré a tus pies amor Estás matando mi amor, y tendrás las consecuencias Cuando acabe mi paciencia, me iré y a ver si encuentras otro tonto como yo Estás matando mi amor, poquito a poco Ya no puedo ni abrazarte, por temor que me rechaces, pues no sé si estarás de humor Estás matando mi amor, y tú como si nada Tan segura y tan confiada, que con solo una mirada, harás que te dé mi amor Estás matando mi amor, y tú como si nada Estás matando mi amor, y tú como si nada Estás matando mi amor, y tú como si nada Poquito, poquito a poco Sabes amor, y tú como si nada Sabes amor, tú eres todo lo que tengo, y no hay nadie en este mundo, quien se ocupe ya de mi Tú, solo tú, solo tú, te has tomado la molestia de llenarme de cariño, y alegrarme con tu amor Y a mí, como me gusta quererte, como me gusta atenderte, y por tal de complacerte, soy capaz yo de morir Y a mí, como me gusta quererte, y como bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso, al mirarte junto a mí Sabes amor, te quiero mucho, mucho Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias, gracias amor Y a mí, como me gusta quererte, como me gusta atenderte, y por tal de complacerte, soy capaz yo de morir Y a mí, como me gusta quererte, y como bendigo mi suerte, pues me siento tan dichoso, al mirarte junto a mí Sabes amor 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 Yo tan contento que estaba porque el día de tu cumpleaños algo te iba a regalar Yo hasta tenía decidido que si no era contigo Nunca me iba yo a casar Pero me dijo un amigo pidiendo mis sentimientos que vas a tener un hijo Un hijo tuyo Un hijo tuyo Verdad que no es verdad Música Cara de ángel, cara de ángel Di que no es cierto Di que no es cierto que nada malo hay en ti Que nunca tú me engañaste ni en el pensamiento Que solo tú tienes ojos nomás para mí Para mí Música Música ¿Cómo quieres que yo crea que en tu vida hay un hijo? Si me has dicho tantas veces que te mueres por mi amor No me digas que hay un niño que lo llevas en tu sangre Te lo pido, cara de ángel Te lo pido, cara de ángel Por favor Porque, aunque túnez toda roof Si te lo pido, me digas que ni trece Si te lo pido, te loue Me esta gracias Que no te lo pido, cara de ángel Música Todo me gusta de ti, yo les digo a mis amigas en cada rato Todo me gusta de ti, eso pienso cuando miro tu retrato Todo me gusta de ti, yo te digo, si me encuentro en tus brazos Todo me gusta de ti, vida mía, es que eres un encanto Eres linda, eres buena, eres dulce y eres tierna En tus ojos se refleja la bondad que hay en ti Todo me gusta de ti, yo lo digo, yo lo grito y lo canto Todo me gusta de ti, es por eso que te quiero tanto, tanto Todo me gusta de ti, yo te digo, si me encuentro en tus brazos Todo me gusta de ti, vida mía, es que eres un encanto Eres linda, eres buena, eres dulce y eres tierna En tus ojos se refleja la bondad que hay en ti Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti, yo lo digo, yo lo grito y lo canto Todo me gusta de ti, es por eso que te quiero tanto, tanto Todo me gusta de ti, esta mi PAO Todo me gusta de ti, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo Me la ganaste, pero a la buena, ahora recuerda que es mujer ajena. Si ves que lloro, no me hagas caso, quiero antes de despedirme, darte un abrazo. Amigos, tal como siempre amigos, y por ningún motivo romperemos la amistad. Quiero pedirte que nunca sufras, no te preocupes, yo sé perder, es toda tuya. Amigos, tal como siempre amigos, y por ningún motivo romperemos la amistad. Amigos, tal como siempre amigos, y ya entre nosotros, nunca habrá rivalidad. Amigos, amigos, amigos de verdad. Amigos, tal como siempre amigos, y ya entre nosotros, nunca habrá rivalidad. Amigos, tal como siempre amigos, y ya entre nosotros, nunca habrá rivalidad. Miro al cielo, pido a Dios me calme el dolor que me dejó tu adiós Conto de mí porque no me hago a la idea que ya te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Conto de mí porque yo no te he podido olvidar porque puede más el eco de ti que mi propia voluntad Amor mío, si vieras cuánto te extraño Conto de mí porque no me hago a la idea que ya te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Conto de mí porque yo no te he podido olvidar porque puede más el eco de ti que mi propia voluntad Conto de mí porque no me hago a la idea que ya te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Conto de mí porque no me hago a la idea que no me hago a la idea que ya te he perdido para siempre y jamás Así es que tú mi amigo, eres mi rival Yo la quiero a ella y ni tú ni nadie me la va a quitar Pero a mí me quiere y me necesita Eso no me importa, pues por su cariño yo voy a luchar Amigos y rivales, tú y yo, muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte, pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales, tú y yo, rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? O tú y yo, aunque no me quieres, no le estoy indiferente No es muy conveniente que pierdas tu tiempo y busca otro amor Amigos y rivales, tú y yo, muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte, pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales, tú y yo, rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? Otra vez Yo sé bien Que ya mañana Tú querrás volver Pero me duele De que sin razón Me dejes una, otra y otra vez Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Que un día fueras cambiar Todo ha terminado entre los dos Cuántas veces he oído esa frase de tus labios Y mañana Mañana vendrás a mi lado Y me darás un beso Como si nada hubieras hecho Como si nada hubiera pasado Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Empiezo a dudar Que un día puedas cambiar Otra vez Mis ojos lloran Lloran otra vez Y es que me hieres Con tu proceder Mis ojos lloran Lloran otra vez A veces yo me pongo A pensar Como es posible Quererte tanto De veras Que me vine a enamorar Como yo nunca Lo había soñado Y ahora Cuando estoy Lejos de ti Si tú supieras Como te extraño Como te extraño La vida No parece importar Cuando no estás A mi lado Solo cuando estoy Contigo Me siento Tranquilo Solo cuando estoy Contigo Me siento Muy feliz A veces Yo te suelo Comparar Con otra gente Por donde Por donde ando Solo cuando estoy Contigo Me siento Tranquilo Solo cuando estoy Contigo Me siento Taeka Ya 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 ¡Suscríbete! No está bien lo que estamos haciendo, ya no tiene razón continuar, ¿de qué sirve que seamos amantes? ¿Hasta dónde podemos llegar? Tú llegaste muy tarde a mi vida, despertando una extraña pasión De escondidas y con muchas mentiras, me escapé para darte mi amor No está bien lo que estamos haciendo, malgastas conmigo tu mejor hedor Mientras yo por venir a tus brazos, estoy descuidando demasiado mi hogar Sé que yo estoy jugando con lumbre, que estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo Lo siento, lo nuestro se debe acabar Sé que yo estoy jugando con lumbre, que estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo Lo siento, lo nuestro se debe acabar Sé que afu ¿Qué haces aquí? ¿Para qué quieres verme? Ya lo nuestro acabó y fue para siempre Cometí un error al meterme contigo Si tú sabes que yo de otra soy el marido Mi cuerpo es propiedad privada Y si yo le fallé no volverá a pasar nada Ya ni contigo ni con nadie gastaré La energía de mi amor le pertenece a mi amada Mi cuerpo es propiedad de ella La que es mi mujer, la que siempre me espera Ya ni contigo ni con nadie andaré ¿Para qué quiero otro amor? Soy muy feliz con ella ¿Qué haces aquí? ¿Para qué te haces dañar? Si yo te dejé que tiene de extraer Cometí un error al desear tu hermosura Y entregarte mi amor solo fue una locura Mi cuerpo es propiedad privada Y si yo le fallé no volverá a pasar nada Ya ni contigo ni con nadie andaré Ya ni contigo ni con nadie gastaré La energía de mi amor le pertenece a mi amada Mi cuerpo es propiedad privada Mi cuerpo es propiedad de ella La que es mi mujer, la que siempre me espera Ya ni contigo ni con nadie andaré Ya ni contigo ni con nadie andaré ¿Para qué quiero otro amor? Soy muy feliz con ella ¿Qué haces aquí? ¿Para qué quieres verme?